Hola, buenas tardes a todos y a todas. En este tercer videotutorial, que va a ser breve de estadística para segundo de la ESO, os voy a continuar la explicación que daba sobre el porqué de la estadística, sobre el sentido que tiene hacer un trabajo estadístico y acordaros que os hablaba de un estudio que podíamos hacer sobre, tomando como característica del estudio, el número de calzado de las personas adultas, de una población de personas adultas, suponiendo que podemos preguntar a todas. Incluso si preguntásemos a una muestra de la población, también encontraríamos lo que os voy a describir ahora. Estudio del número de calzado, el número que calzan las personas adultas en una cierta población, o bien una muestra grande representativa de las mismas. Bueno, siempre podemos hacer la tabla numérica, ya os lo he dicho, aquí pondríamos, por ejemplo, la característica sería, aquí es la característica en estudio, también llamada variable estadística, variable estadística, y esto lo pondremos en la primera columna, cada uno de los valores, entonces está ahí, indica el índice, que es el número de cada uno de los valores, por ejemplo, podríamos considerar, ahora me voy a inventar datos, pero lo que yo quiero comentar es algo significativo, que siempre encontraremos si hacemos este estudio con la población que queramos, con personas adultas. Por ejemplo, el primer número de zapato que quizá encontremos es el número 28, el segundo, el segundo podría ser el número 29, el tercero, el número 30, el cuarto, el 31, etc. Bueno, en fin, hasta números como el 45, 46, etc. Bueno, pues en la tabla, en la columna de al lado, podemos poner el número de veces que aparece cada uno de estos valores. Esto lo vamos a llamar n, n sub i, que representa el número de veces que aparece cada uno de los valores. se llama frecuencia absoluta, x representa cada uno de los valores, frecuencias absolutas, valores, así podríamos encontrar, pues sigo inventándome los datos, por ejemplo, que en una muestra, vamos a poner una muestra o una muestra representativa, una muestra representativa y suficientemente grande para que el estudio estadístico tuviera sentido, pues podríamos encontrar, por ejemplo, 10 personas que alzan el 28, por ejemplo, el 29, 15 personas que alzan el 29, etc. Cuando hemos terminado de registrar todas las medidas con el número de veces que aparece cada número, podemos hacer una gráfica que ya la habéis hecho seguramente en el curso anterior, que se llama un diagrama de barras. En el eje horizontal ponemos los valores de la variable estadística y en el eje vertical ponemos los valores de las frecuencias respectivas. Pues bien, si vamos poniendo estos puntos, diagrama de barras o polígono de frecuencias, es lo mismo. Si vamos poniendo... Seguro que encontraremos algo así, algo así, digo, ¿eh? Si dibujamos el polígono de frecuencias Uniendo los puntos que vayamos encontrando ¿Veis? Encontraremos dos picos Bueno, esto es el... Aquí ponemos los valores de x, he dicho Entonces este sería x sub 1 Y este valor del eje vertical se correspondería a n sub 1 Este sería x sub 2 El subíndice es el índice Eso sería n sub 2 Para x sub 3 tendríamos tantas veces como aparece Este valor x sub 3, etc. Entonces, ¿qué quiere decir? Y podéis creerme que encontraréis una curva con dos picos ¿Qué es lo que quiere decir que aparezcan dos picos? Bueno, pues el que aparezcan dos picos Es algo muy interesante desde el punto de vista estadístico Dos picos Dos protuberancias de estas Significa, y no podrían aparecer uno solo O bien más de dos incluso Significa que en la población que estudiamos En esa población Hay Bueno, la muestra que da lugar a lo que A lo que podemos, digamos, inferir en la población Si la muestra es representativa y suficientemente grande Quiere decir que hay dos tipos específicos O categorías Específicos Categorías Que tenemos que interpretar Es decir, en las personas que hemos consultado Hay una característica Que hace que unas personas sean de un tipo Y otras de otro tipo ¿A qué atribuís esto? Saber interpretar ¿Cómo lo interpretáis? Bueno, pues es que Los números El pico El pico pequeño El pico pequeño Está Bueno, o indica 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 el número de zapato Que con mayor frecuencia Utilizan Los hombres o las mujeres Ahí está la clave Un pico es para los hombres Y otro es para las mujeres ¿Por qué? Pues porque Pues anatómicamente los hombres Calzamos un número de zapato Más grande Que las mujeres Teniendo unos y otros La misma edad Y Bueno Entonces Esa es una característica diferencial Entre los hombres y las mujeres Tener un calzado pequeño Es típico de las mujeres Tener un número de calzado grande Es típico de los Los varones ¿No? De los hombres Entonces El hecho de haber Aparecido De haber detectado Esos dos picos El pico pequeño Indica el número de zapato Que con mayor frecuencia Calzan las mujeres Y el pico Que está a su derecha Bueno El pico pequeño Quiero decir El primer pico Voy a poner el primer pico No el pico pequeño Porque los dos son de la misma altura Aproximadamente Porque hay Más o menos El mismo número De Hombres que de mujeres El primer pico De izquierda a derecha Este Corresponde a mujeres Y este otro Corresponde a varones Y el segundo pico Y el segundo pico Pues a hombres El segundo pico Corresponde A los varones El número de zapato Que con mayor frecuencia Podemos encontrar En los varones Es este Y en las mujeres Pues será este otro Lo que sea X sub 3 A lo mejor Esto es un 33 32 Incluso menos Depende de Donde hayamos hecho El estudio ¿No? Depende de las Características Fisiológicas De las personas En según Que lugar Del mundo Y el de los hombres Pues por lo menos Aquí En nuestro país Pues 44 45 43 Bueno pues Lo interesante De la estadística Es que nos permite Encontrar Haciendo este estudio Por ejemplo Además de otras cosas Que existen Dos categorías En esta población Estudiando el número De zapato Que una Corresponde a mujeres Y otra a hombres ¿Vale? Imaginad que fuésemos Unos entes Extraterrestres Alienígenas Y que nos facilitaran La información Del número De zapato Que calzan Los humanos Adultos Que en buena lógica Esa es la conclusión Que sacaríamos Que los humanos Adultos Están divididos En dos categorías Nosotros ya sabemos Cuáles son esas dos categorías Ellas no Ellos no Sabemos que Uno Una categoría Es la de las mujeres Y otra la de los hombres En cuanto al número De zapato Que calzan Naturalmente Bueno, pues Hasta el próximo vídeo Y seguid leyendo El libro de texto Base El libro base Porque ahí está Toda la teoría Que Y los conceptos Más importantes Que se necesitan Para hacer los ejercicios De esta semana Hasta la siguiente grabación Gracias por ver el video Gracias por ver el video